Los esquemas de organización para la atención de incendios forestales son muy estrictos, muy disciplinados. En cada incendio hay operando un equipo de manejo de incidentes. La organización y protocolos de combate de incendios, el principal aprendizaje de los combatientes campechanos durante su apoyo y estadía en Canadá, aseguró el jefe del Centro Regional de Manejo de Fuego, Panfilo Fernández Flores. Después de más de un mes brindando apoyo y aprendiendo técnicas de combate, así como los protocolos de acción, volvieron a Campeche los siete brigadistas que apoyaron en el combate y control de incendios forestales en Canadá. Un equipo como esos opera en cada uno de los incendios en Canadá. Y los aprendizajes que mucha gente que asiste a Canadá se trae para aplicar en nuestro país, es este esquema de organización y aplicación de protocolos que ya los tenemos desarrollando en México y que ahora con la participación de nuestros compañeros se puede reforzar. En total, México colaboró enviando 536 brigadistas de los que participaron siete campechanos, cinco de CONAFOR, un elemento de la CONAM y el jefe del Centro Regional de Manejo de Fuego, quienes apoyaron en incendios en Ontario y Colombia Británica, Canadá. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Roberto Espinosa, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. Con edición de Cristian Herrera e imágenes de Roberto Espinosa,